Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nos encontramos con Leonor, talento de la Galería de Grupo Mundo Ejecutivo. Es un honor para nosotros tenerte el día de hoy con nosotros. ¿Nos puedes compartir un poco de tu trayectoria, por favor? ¿Qué tal? Buenos días. Soy Leonor Hochschild, artista plástica. Y es un honor para mí estar el día de hoy y tener la oportunidad de estar con la revista Mundo Ejecutivo. Es la primera vez que participo con ustedes a través de Viviana Tor y es un gusto. ¿Cómo empezó tu trayectoria, Leonor? Mira, yo de formación soy diseñadora gráfica. Luego estudié en Barcelona dibujo y pintura, hice un monográfico. Aquí en México hice un diplomado de investigación artística. Estudié clases de dibujo con Gilberto Acevedo Navarro. Luego me fui tres años a Madrid, donde hice mi especialidad. Y empecé como artista figurativa. Y a través de los años he ido evolucionando la obra hasta que llegué a la abstracción. De artista abstracta tengo siete años. Tus obras, ¿hacia quién van enfocadas? Mira, mi obra en este momento habla sobre lo que sería la bioquímica emocional. La bioquímica emocional de alguna manera es que todas nuestras emociones y sentimientos quedan plasmadas en nuestras células. Entonces yo busco hacer una interpretación muy libre de cómo serían esas emociones plasmadas en la tela. Una reinterpretación. Ok, ¿y tu participación dentro de la Galería del Mundo Ejecutivo es sobre la bioquímica de las personas? Sí, la bioquímica emocional. Sí, todas mis piezas, aunque haya series de un tema en particular, mi obra siempre habla sobre la bioquímica emocional. ¿Cuáles son tus técnicas favoritas? Yo trabajo con técnicas mixtas. Me gusta mucho mezclar a lo mejor óleo con acrílico, barnices con óleo, resinas con óleo y acrílico. ¿Predomina alguna de esas dentro de tu galería que estás presentando ahorita? Sí, en las piezas que yo traigo, traigo una que es óleo y resina sobre tela, la otra es una técnica magra que es óleo y acrílico y luego ya, claro, levanto y todo siempre termino a puro óleo y pincel. Y son las tres piezas que traigo, son eso. No sé si te gustaría agregar algo más de olor. Pues, estoy muy contenta de poder estar aquí hoy con ustedes y espero que se den la oportunidad de venir a ver la obra y conocerla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias.